Ya no es un secreto, pero pocos lo conocen. Isabel Allende decía que para las mujeres el mejor afrodisíaco son las palabras. Yo diría que el mejor afrodisíaco, sobre todo para las mujeres que ya no son tan jóvenes, las que no somos tan jóvenes, son las palabras. Cuando eres muy joven, un cuerpo musculoso, un porte elegante, nos puede atrapar y atraer hasta la locura. Pero a nuestra edad ya hemos aprendido que el cuerpo cambia, los músculos se aflojan, la piel se arruga, y hasta nos encorvamos un poquito, perdemos esa elegancia de la que tanto nos jactábamos. Ahí entonces comenzamos a valorar lo importante. Cuando nos damos cuenta de que esas cosas ya no son imprescindibles para erotizarnos. Las mujeres nos fijamos en todo, en cómo nos miran, en lo que nos dicen, en los gestos, en la forma de moverse, en la forma de vestirse, en cómo nos hablan. Eso no quiere decir que juzguemos con rapidez, sino que simplemente tenemos interés en conocer bien a quien tenemos delante, tal vez porque ya no queremos volver a equivocarnos. La comunicación es siempre esencial, fundamental, y cuando estamos conociendo a alguien lo es todavía mucho más. Una de las cosas más importantes y que más nos suelen seducir son las palabras. Si saben utilizarlas bien, con atención y respeto, pueden ser un potentísimo afrodisíaco para las mujeres que ya tenemos los pies bien sobre la tierra. A veces sentimos ganas de decirle al otro, sedúceme con palabras, con secretos susurrados al oído mientras me abrazas, mírame cuando me hablas, pero mírame de esa forma tan especial que dice muchas cosas. También escríbeme cuando te acuerdas de mí. Esa es una de las más grandes seducciones para una mujer. Y hazme saber que piensas en mí a través de tus letras también. Pero, ¿cómo se deben utilizar las palabras para que no seduzcan? Porque no vale cualquier palabra, no vale cualquier abrazo ni cualquier beso. Las palabras que valen son las que salen del corazón, las que son sinceras, las que no son un discurso preparado. Esas sí pueden llegar a arrebatarnos el corazón. No es pensar frases bonitas y después decirlas. No es que se excedan en piropos y adulaciones. Eso a veces hasta puede incomodarnos. Sino es sentir que inspira a esa maravillosa mujer mayor que tienes delante. Y prestar atención a sus reacciones. Prestar atención a sus ojos. Porque sus ojos te hablarán. Sus ojos siempre hablan. Sus ojos siempre hablan.